Go to Bernabéu Salió todo fantásticamente bien Muchos lo pudisteis estar allí, ¿vale? Luego enseñaré algunas de las fotos que me habéis dejado por Twitter y demás Otros, bueno, pues lo pudisteis seguir en directo, ¿vale? Por streaming, por el Twitch de OG Series Y la verdad es que estuvo genial Para mí es una cosa, ya digo, muy especial Es un punto de encuentro con el que, bueno, pues me pude juntar con amigos Con los que hablo absolutamente todos los días Como Kamikaze, Chichop o Derrick Y a su vez también para conocer a gente con la que ya habías hablado E incluso, ¿vale? Conocer a gente que, bueno, pues que no sabías ni de su existencia, ¿no? Y bueno, pues esa primera toma de contacto que es muy especial Mira, te presento a tal persona, tal Bueno, la conoces, te cae genial Por ejemplo, fue el caso de Bateson, ¿no? Que, pues francamente me pareció un chaval muy majo, ¿no? Aunque la comunicación entre él y yo Porque él es inglés, ¿vale? Y no sabe español Yo soy español y no soy inglés Así es que no era muy buena Pero francamente me cayó muy bien Y bueno, y otros tantos, ¿vale? Que no voy a nombrar a mucha gente Porque luego ya sabéis lo que pasa con esto Joder, a mí no me has nombrado y tal Y la verdad es que igual luego no se está muy bien No, la verdad es que sí Que estuvo genial Se jugó absolutamente a todo Hubo torneos, hubo pack opening Hubo concursos Yo sorté un par de camisetas y un par de tazas Como ya dije No podía llevar muchas, ¿vale? Porque en el avión el equipaje de mano No me permiten llevar un peso excesivo, ¿vale? 23 kilos, o sea, que era lo máximo Y en fin De todas formas, también nos queda la Madrid Games Perdón, la Gamerny Y posteriormente la Madrid Games Week, ¿vale? Yo espero poder estar en todas, ¿vale? Incluso igual a la de Valencia también Bueno, ya veremos, ya veremos Os voy a mostrar un poquito Lo que pasó allí, ¿vale? En el evento del Madrid, va Bueno, pues, aquí estamos En la habitación, pero, ¿eh? En la cama, en la cama 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 Ah, está todo muy bien Ah, está todo muy bien Pues, pues, ahí está Bueno, pues, no está mal Las vistas, bueno, no es que sean Nada de otro mundo, pero Yo qué sé, por lo menos Vemos que tiene ilusión ¿Tú qué piensas? Yo no pienso, directamente Directamente ¿Y tú qué? ¡Alaburí! Y aquí, saluda ¡Ada, polinesios! ¡Lego, lego! ¡Lego, lego! ¡Adiós, Javichu! ¡Di algo! ¡Jajaja! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Pero esta cosa! ¿Será que no hay que ver números, cabrón? ¡No, gaj! ¡Ojo que se va! ¿Qué le has hecho, Hugo? ¡Jajaja! 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 ¡Aquí la risa! ¡Ya está! ¡Porque dentro he puesto una esta de Mario! ¡Dame caso! ¡Buena, Rem! ¡Ya está! ¡Se nos va a correr! Llegamos para el autobús ¡Vamos para el torneo de bus! ¡Vale! ¡Vaya, mira toda la tropa ahí! ¡Mira tú! ¡Y el Cami! ¡Anda que no chupa la cama del Cami! ¡Arreo! ¡Pero que menos tiene! ¿Quieres chupar, Cami? ¡Mira! ¡Mira, Camila! ¡Aaah! ¡Venga, hasta dos! ¡Aaah! ¿Dónde están mis grupis? ¿Dónde están mis grupis? ¡Mira loco Martín! ¡Eeeeh! ¿Qué pasa? Uy, se acabó la metencia. ¿Has aparecido yo? Sí, sí, sí. ¡Eeeeh! Es que se hace la etiqueta, ¿no? Es que dime unas palabras, bro. Aquí me gusta, tío. Y la verdad que... Que me impresiona la cámara, tío. Es muy chica. ¿Parece la cena o qué? Es bastante, tío. ¡Qué guiña! ¡Qué coño, tío! ¡Era coño! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Me estás grabando, tío! ¡Alaría, tío! Siempre ahí, eh. Dime algo, ¿o qué? Pues nada. Aquí estamos en el Bernabéu, ¿no? A ver si casteamos ahora un gran partido contra... o sea, en el que juega Pumbus y bueno, siempre que juega Pumbus, partidazo, ya sabéis. Así que bueno, a ver qué tal lo hacemos. ¿Pumbus o Cacho? Juega Pumbus y Cacho, pero... El partidazo nuevo es de Pumbus. Vale, ¿y tú vas a castear ahora? Sí, con Niji y Mario, ¿no? A ver si me deja hablar porque ya saben los suscriptores y eso. O sea, ¿tú y Mario casteáis? Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Yo no he estado, pero me atuerdo. Exacto. ¿Cómo? ¿Ahora juegas tú o qué? ¿Pero vas a jugar? ¿O vas a jugar el rival? Sí, sí, sí. ¡Uuuuh! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¿Qué te estás tomando? ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Dónde? ¿Sí? Sí. ¡B.J. Cojo! ¡Uuuuh! ¿A qué habrá? ¿Qué te gusta? ¿A que soy blandito? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te gusta? 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 ¿Cómo estás? ¿Perdiendo, tío? ¿Voy perdiendo? No sé, no sé. Tira con la X. Dale, dale, dale. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Hola, chicos! Y tengo una cámara en frente de mí de Remember 1977. Espero que tengas una buena idea. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡No sé, no está spelled Ok's! ¿Qué va a hacer, cabrón? ¿Qué va a hacer, cabrón? ¿Hola? ¿Pues ya se ha acabado, tío? Díselo, quiero una. No nos pasa, ¿eh? Ahí está, ¿vale? Chavales, vamos a dar ahora... Voy a ir preguntando... Esta tajita de mi canal y esta camiseta también. Voy a ir uno por uno. ¿Puedo participar? Hay que decir un número. Yo voy a ir uno por uno Un número del uno al cincuenta A ver uno por uno hasta el que pille, ¿vale? Tú no lo has visto, ¿no? Dime un número del uno al cincuenta No, cuarenta y siete Te vas a dos Cuarenta y siete, loco Era la taza, voy a poner otro número, espérate Vale Espera Ahí está Vale, el chaval se la ha sacado las cosas como son porque la ha clavado Mira, él la tiene en la camiseta Vale, tú me has dicho, ¿no? No, veintidós No, veinticinco No, veintitrés No, veintisiete No, veinticinco 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 ¡No! ¡No! El 5 No El 12 ¡Sí! El 12 ¡El 8! ¡Ahí está! ¡Ren! ¡Ganador! Toma, una taza de Remembre ¡Ahí está! ¡Ha costado eh! 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 ¡Guapo! ¡Hola! ¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí tenemos al puto amo de los streamings Sí, pero eres el puto amo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué máquina, eh! Controlado todo ahí hasta el último momento, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! Mario ¡Hola! ¿Qué más quisiera el Barça? Tener la Yul, la Evo y el Ronaldo ¡No! ¡Está muy gastado eso! Suscribiros al canal de Ren Estáis viendo el vídeo en el canal de Ren, pero bueno Suscribiros al canal de Ren Suscribiros a mi canal A mí, déjame pasar Y darle like ¡Qué serios, ¿no? ¡Qué serios! Ya, estamos cansados ¡Corren! ¡Aquí tenemos! ¡Mira Tobal! ¡Mira Tobal! ¿Qué pasa Tobal? ¿Qué pasa Tobal? ¡Épico! ¿Qué pasa allí? ¡Amazing! ¡La polla, eh! ¡La careta de Tobal! 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 Bueno, francamente, es uno de los mejores días de mi vida, seguro, ¿no? Pero, ¿por qué no decir quizás el mejor día del año, por supuesto? Bueno, pues aquí estáis viendo algunas de las fotos que saqué, ¿vale? Algunas de las... Tenía una camarita pequeña Como una GoPro, ¿vale? Y es lo que he podido recuperar Porque, lamentablemente, mi móvil se cayó al agua Y he perdido toda la información que tenía ahí Así es que, en principio Bueno, no sé si podré llegar a recuperarlo algún día Pero, de momento, esto... Esto es todo, esto es lo que hay, ¿vale? Eh... Sé que el vídeo quizás no... No es que sea cortito, precisamente Pero... Creo que merece la pena Y que a la gente le gustará verse ahí Buah, como este tipo de comentarios Que... Pues que nos... Que nos vuelven locos a todos, ¿vale? Y... Nada, chavales Espero que... Pronto tengamos alguna otra liga Eh... Espero, sobre todo, próximos eventos Ya digo La Gamergy Dentro de 15 días Después de la Madrid Week Se está hablando de ir hasta la Gamescom No sé, bueno, ya veremos A ver... Eh... No descartirá Valencia, ya digo Bueno, ya veremos, ya veremos Pero por ahí nos veremos, ¿vale? Si... Si vais alguno Eh... Pues por ahí, en alguno de estos eventos Nos veremos Bueno... Vuelta a San Sebastián Vuelta a casa Vuelta a la rutina Vuelta a los vídeos Todos los días a las 12 de la noche En Twitch Haré un directo, ¿vale? Normalmente suelo jugar a FIFA Aunque no descarto tampoco Con jugar a FIFA 2 Espero que os haya gustado Espero que lo pasareis viendo el vídeo Y adiós, adiós